...todo en castellano, sin traducción, después vamos a hacer el grupo de TV y el grupo de radio. David, ¿nos dio la sensación que la noción final se dio más a decir de alguna manera terminé, pude darle el punto a Argentina y ahora no sé cómo sigue? ¿Fue un poco de eso? Fue un poco de todo, porque la verdad que fue horrible la sensación que fui teniendo, si bien durante la semana anduve bien, después, viste cómo pasa en los partidos, siempre las historias cambian y empecé a sentir molestias que no había tenido en la semana, empezamos a molestar de aductor, cosa que no veníamos sin problemas, cada vez empecé a mover menos y la verdad que me empecé a frustrar mucho por la situación, la verdad que creo que fue un partido horrible, sinceramente, no recuerdo haber jugado un partido tan desastroso sin poder moverme tanto y interiormente es muy duro estar adentro de la cancha así, sin poder retirarte, bueno, entre comillas, pero en tu casa, jugando Copa Davis es algo que nunca lo voy a dejar tan fácil y creo que es un poco de todo, el ahogo del final, de decir basta, no me puedo mover más, no quiero correr más y ahora para adelante incertidumbres y veremos cómo sigue, hoy no tenemos algo muy claro. David, el aductor te empezó a molestar en algún momento preciso o fue creciendo, o fue pecorrita alguna pelota en especial? No, me empezó a molestar un poquito hasta el final del primer set y después, no me acuerdo si en el 1 iguales o 2-1 del segundo que creo que le quiebran ese game, hay una bola que es juego un slice y yo me invierto rápido en el lugar, ni siquiera corriendo y ahí me dolió muy fuerte y a partir de ahí sentía que iba perdiendo cada vez más, más movilidad, digamos, no solo para un lado sino para en general, para todo y la verdad que tuve suerte porque metí buenos tiros ahí en segundo, pude quebrar y el tercero la verdad que traté de no moverme nada y pasó lo que pasó y en algún momento la veía complicada porque sentía que no podía responder a un peloteo normal y la verdad que ganó un partido que es muy difícil de ganar así en esa situación. En estas condiciones que se te vio, pensar en ganarle a Nesco es casi inutofía, ¿pensás más en alguna posibilidad de jugar el doble que jugar el domingo? La verdad que no hablamos nada porque llegamos y Pico se fue para la cancha y demás así que seguramente analizaremos un poco la situación pero, digamos, si hoy me sentía así, digamos, ¿por qué me voy a sentir mucho, mucho mejor el viernes como para estar dispuesto a... perdón, el domingo, como para... como para pelear un partido a 5-7, ¿no? La verdad que hace dudar, hace pensar y creo que hay que esperar y ver cómo me levanto mañana, pero la verdad que sería raro. David, aquí. Más allá de que vos mencionás que el partido, bueno, fue el peor que vos, ¿recuerdas o que te quedó en tu memoria? Un bug que no sabías cómo jugaba. ¿Te complicó también un poquitito o no sabías cómo era el jugo habitual de él? ¿Te sorprendió de alguna manera en el tercer set? No, 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 creo que pasó mucho más por mí que por él, por ahí. Está perfecto, pero está en 12. Hizo buenos puntos, buenos tiros, pero creo que en este nivel todo el mundo juega bien al tenis, ¿no? Y te tenés que esperar partidos duros y rivales complicados. Creo que pasó más por un malestar mío general, físico, que por lo que me pudo haber complicado él, y con la sorpresa de no haberlo visto jugar nunca o no haber jugado otra manera. Seguramente se va a hablar mucho de tu emoción final, porque has tenido grandes victorias y no se recuerdan. Yo no recuerdo haberte visto tan emocionado, ni aun cuando ganaste el Masters, quizás, o cuando ganaste partidos claves de visitante en muchas series. Lo vas a sentir así como uno de los partidos, y la gente lo va a recordar así, que eres como, por primera vez te ves tan sensibilizado. Lo que pasa es que es difícil explicar lo que es jugar así, ¿no? Creo que la molestia, el dolor y la incomodidad la siento yo, y es difícil decirte cuánto me duele, ¿no? Pero creo que, como dije recién, fue uno de los peores momentos que pasé en la cancha, pero, sin duda, sentía que no me podía mover prácticamente para ningún lado, ya, de la molestia general, o sea, no era que me valía por un lado o para el otro, sino que ya era general, y creo que eso es lo que es inexplicable a la gente, ¿no? Por ahí vos estás viendo el partido y decís, no corre una que va a medio metro, te juro que no podía ir a medio metro. Y es inexplicable e inentendible para la gente, o para ustedes, para el que no está viviendo, y creo que el desahogo final fue por eso. En cualquier torneo del mundo me hubiese ido, pero ni lo dudo. Y de golpe, estar ahí peleándola, sin poder dar un paso, con calor, con la gente que te ayudaba, que eso te motiva, son muchas cosas que uno va pensando en la cancha, ¿no? ¿Qué tendré? ¿Qué será? O sea, vas pensando dos millones de cosas, y creo que el final es emotivo por eso. En un camelado estaba llorando el dolor. En mi vida me pasó. En mi vida me pasó. Y eso son cosas que te van moviendo el piso, digamos, en el transcurso del partido. En el cuarto set, acá, pero en el cuarto set, cuando estaba un poco complicada la cosa, hubo un punto en el que nos hiciste el quiebre después de un contador que se te dio que lo esforzaste al máximo. ¿Hubo también un quiebre en lo alivio cuando ganaste ese juego? Y dijo, bueno, ahora puedo ganar. Y yo sabía que era importantísimo. Había tenido algunos break points y no había podido concretar. Creo que en el tercero también había tenido alguno, y después, bueno, en el cuarto tuve después. Sabía que era punto clave, pero, como te digo, ya venía cada vez peor o empeorando, y ahí, digamos, me moví o me arriesgué porque era el momento de hacerlo. Y, inclusive, cuando llego y le cruzo, ni atino a volver. En un momento pensé que iba a llegar y me iba a pasar, pero la verdad que... Dije o pensé que ese era el momento de máximo sacrificio del partido, donde había que quebrar y después administrar y tratar de mantener el saque y tratar de llegar al final con esa ventaja. Y creo que anímicamente, digamos, fue un golpe para los dos, ¿no? Para mí y para bien, y él preparaba. Gracias, señor presidente. ¿Qué se le hace? No, para que se. Gracias, señor presidente. Decías, cuando terminó el partido, que tus compañeros se están entrenando, se están matando y están muy bien para jugar. Ya con el diario del lunes, digo, después del partido, pensás que quizás fue un error haber salido de la cancha y no haberte guardado con un doble, sacando un cuarto punto. Eso nunca sabés. Yo la verdad que la semana fui entrenando y me fui sintiendo bien, mejorando. Y esto que me pasa en el partido, me podría haber pasado jugando un doble también, porque no fue un desplazamiento demasiado exagerado el que hice. Me podría haber pasado en un doble. Los riesgos, digamos, los capitanes y yo lo sabíamos y, bueno, decidieron por esto. Últimas tres. Bueno. Oíd, si me puedo poner palabras sobre lo que es tu relación con la Copa Davis, o sea, ¿por qué dejás tantas cosas de lado por jugarla? No, no. ¿Qué te genera vos? ¿Es algún motivo racional o simplemente es más pasional? No, pasional 100%. Yo siempre digo que jugar Copa Davis es totalmente distinto de lo que es jugar cualquier torneo de ATP, cualquier final de Gran Aslan, cualquier cosa. Es totalmente distinto y es lo que personalmente a mí me mueve para motivarme y para tratar de estar siempre. Por ahí es inexplicable o inentendible, o algunos lo viven así también, otros no tanto y otros nada, pero creo que cada uno juega o le gusta lo que le gusta y a mí esto me encanta. David, todos conocemos tu elogiable obsesión por obtener la Copa Davis. En tu intimidad, ¿vos creés que en este contexto tendremos las últimas oportunidades concretas de obtener la Copa Davis? Mira, siempre estuvimos cerca y nunca se nos pudo dar. Personalmente, en mi carrera, sé que cada vez tengo menos años para lograrlo, pero sigo creyendo que tenemos un buen equipo como para dar pelea todos los años y tener chances todos los años. La verdad que habría que pensar cuando Argentina perdió el cuarto de final por última vez ahora, en los últimos 10 años. Y eso habla muy bien de la calidad de jugadores que tuvimos, o que tenemos, y ojalá que tendremos. Ojalá Argentina algún día la gane la Copa Davis. Si yo soy parte de ese equipo, muchísimo mejor. David, viste acá. A partir del lunes estás proyectando lo que va a pasar con tu carrera en cuanto a una posible operación o una actividad larga para resolver este tema de lesiones. La primera pregunta. Y la segunda es, si en tu interior pensás cómo se puede resolver lo que está pasando en los últimos tiempos de resumir lesiones y operaciones. Hoy o mañana, creo que es muy... o el lunes es muy difícil tomar una decisión y creo que hay que ir con tranquilidad, hacer estudios y ir evaluando la situación, digamos, porque no hay algo claro, concreto. Bueno, la hernia, pero con este dolor del adductor, viste, es un poquito más de incertidumbre. Así que creo que eso, el primer paso es tomarlo con calma y ir evaluando qué hacer. Y después con lo segundo, y creo que lesiones a lo largo de su carrera siempre fue teniendo, ¿no? Y creo que desde que yo empecé con el problema en la cadera o el post-operatorio tuve varias lesiones seguidas que los médicos me decían que era normal y después pude tener un poco más de continuidad todo el final del año pasado y bueno, y ahora empecé de vuelta con esto. Tampoco fueron muchas después de que volví a jugar, pero el médico siempre me ha dicho que los primeros seis meses iban a ser cruciales y tenía que andar con cuidado y fueron en esos seis meses en los cuales tuve distintos problemas. A partir de ahí me sentí bastante bien todo el final del año, salvo ahora. Entonces, preocuparte a uno siempre le preocupa cuando no se siente bien o cuando me molesta algo o demás. Pero bueno, creo que también hay que tomarlo un poco con calma, enfrear un poco, analizar y ver para dónde dispara. Gente, muchas gracias. Vamos a organizar la dios acá, vamos a arrancar la dios de ella y te ve mientras se viene para este lado y nos acomodamos. Gracias. Gracias. Gracias.